hola a todos y a todas vamos a continuar un posible final del genocelda mayor asmas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez voy a ver en donde puedo obtener se supone que ya al completar los cuatro escondites de los cuatro desafíos del escondite me daría una máscara de la fiera deidad veamos a ver si es cierto voy a ir por todos los lugares en donde encontrarlos listo tal vez si hablamos con el de la máscara de pronto vamos a ver todos se han ido no esperas conmigo si no te quedan máscaras verdad digamos otra cosa vamos a jugar a chicos buenos contra chicos malos si vamos a jugar a esto si obtenemos la máscara de la fiera deidad podré igualar leer los poderosos culos de esta máscara los de mayora para con c preparado tú eres el chico malo y como es el chico malo sólo tienes que correr está bien bien jugamos ahora sí bueno ya va siendo hora de que haga su debut a fiera deidad y realmente dependeremos de la guau veamos a ver dejamos que frente a una batalla final y aquí está la máscara de mayora aquí tenemos la máscara de mayora a la máscara de mayora a a a a a a a a Ah Bueno guau mira aquí están los las máscaras la espina vamos ya Y ahora sí, vaya, mira qué poder de la piedra Teitar. Ahora sí, ¿y eso qué es? Encarnación de Mayora, de la máscara de Mayora a la encarnación de Mayora, vaya, vaya. Ya, ya, ya veo, de lo que es capaz la máscara de la piedra deidad. ¡Wow! ¡La cara! ¡Toma! ¡Uy! Ahora vamos a ver, ¿qué será ahora? ¡Wow! ¡Horrible! ¡Más! ¡Algo de Mayora! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya veo! ¡Uy! ¡Vaya latigazos! 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 Ahora sí, uy, vaya, vamos a ver si nos dan, vaya ese, vamos, levántate, ahora sí, ah ya, es la dirección en que se apunta ese poder, vaya, pescudo no es más que una, toma, es la primera vez que utilizo la fiera deidad, y sí, es bastante poderoso, ahora sí, la luna vuelve a su sitio, fue bastante difícil, un poquito, ya, gracias a la fiera deidad, hemos derrotado a Mayora, el amanecer de un nuevo día, ya se acabó el ciclo, es el fin de un ciclo, ¡ah, estás despierto! Aquí está el verdadero Skull Kid, y los cuatro gigantes, Amigos, ¿no habréis olvidado de mí? Todavía me consideráis un amigo, ahora se dirigen de nuevo a los puntos cardinales, cada quien se dirigen a proteger esos cuatro mundos, sus respectivos mundos, ¿no habréis olvidado de mí? ¿no habréis olvidado de mí? ¿no habréis olvidado de mí? Me ha salvado. Pensaba que no querían ser mis amigos. Pero no se habían olvidado de mí. Tener amigos es una cosa muy bonita. ¿Serás tú mi amigo también? Es igual que el niño hada. Me enseñó aquella canción en los bosques. ¿What? Ah, debe ser... Parece que no se habían olvidado del link de Ocarina of Time. Ya no lo reconocía. Parece ser el mismo. Lo sé, lo sé. Hagamos algo. Oh, así que el demonio ha dejado la máscara después de todo. Bueno, la he recuperado. Al fin. Dado que estoy en mitad de mis viajes, debo despedirme de ti. No volverás a casa tú también. Siempre hay un reencuentro. Seguro que le sigue una despedida. De todos modos, esa despedida no ha de ser para siempre. La despedida será para siempre o meramente por un poco tiempo. Eso depende de ti. Así que, por favor, perdóname. Ah, hay una máscara de Troll Face. Pero, por mi parte, estoy seguro que has hecho feliz a mucha gente. Las máscaras que tienes están repletas de felicidad. Es una felicidad verdadera. Ah, desapareció de la paz. De una sola vez. Bien. Ambos tenemos lo que buscamos. Vamos. Así que es donde nuestros caminos se separan, ¿no? Ya sabes. Ha sido divertido. Bien. Es casi la hora de que empiece el carnaval. Así que, ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? El resto tenemos un carnaval que celebrar. Vamos. Se pone de regreso a ir o a buscar a nuestra querida amiga Nabi. ¡Hanatan! Y comienza el carnaval. Lo cual está muy esperado. Y aquí comienzan los créditos. Y aquí comienza el concierto de los indigogos. ¡Hanatan! ¡Hanatan! Y aquí comienza el carnaval. ¡Hanatan! Vale. la casa aquí está la de la gran varía y las piratas Gerudo se devuelve al agua, la fortaleza de las Gerudo y aquí están los Sicanas ellos dos siguen discutiendo y lo que tiene que lidiar el rey de Icana, Igos de Icana aquí está la realeza y el mono el rey, la princesa, los Deku y el mono la realeza Deku el cartero, ya va recorriendo todo el campo determina las bailarinas ah, la granza de Komaro unos reflectores donde tocaron todas las formas de Link las grandes alas una no las completé así completamente la dejé así a pedacitos Romani y Kremia, Romani practicando tiro al arco con los globos y Kremia observa y mira aplaude las la hermanita y eso ah ya madre e hijo los vendedores de la bomba de bombas aquí está el de las gallinas el de los pollos el que me dio la careta de conejo el de los indigoro los indigoro sin Mikao listo ya estamos ah ya el de la caja de música otra vez en el cañón de Icana la caja de la caja de música donde Pamela y su padre que ven juntos y felices y eso es ese portal todos los habitantes de termina ya es momento de la boda de Anju y Kafei la tan esperada boda ¿Kafei? 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 porque no lo veo el principio del juego aquí está el hijo y aquí de nuevo está nuestro héroe Link aunque con el nombre de Jonathan porque simplemente le puse mi nombre al protagonista por hacer mi partida en busca de su amiga Navi es el final y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete todos los días de acuerdo a los horarios de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Garby7na Carla Velázquez y Juan Topo AMB muchas gracias a todos ustedes por apoyar la serie por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos en la próxima y también en una nueva serie que va a ser un juego de la saga de Legend of Zelda ya lo van a ver a continuación ¡Hasta luego! Gracias a todos ¡A VZ! ¡Gracias a todos por su floors! su y